... Ya está en la boleta la enmienda 2 que de aprobarse el próximo martes permitirá el uso de la marihuana con fines medicinales en el estado de la Florida. En nuestra serie El Voto de la Marihuana hemos estado presentando diferentes puntos de vista sobre este polémico tema. Diana Montaño está con nosotros hoy y nos tiene la tercera parte de esta serie especial. Hola Diana, así es muchachas. Bueno pues Iván comenzó a formar marihuana desde muy pequeño y aunque esto transformó su vida asegura que la enmienda 2 debería ser aprobada. Veamos. Yo tuve, desde jovencito yo he tenido un problema con droga, yo acabo de hacer dos años preso y la jueza me mandó para este programa porque piensa que es mejor que vas a andarme para la prisión porque yo tengo un problema de droga. ¿A qué edad exactamente empezaste a usar la marihuana? A la edad de 8 años, señorita. ¿Cómo un niño de 8 años obtiene marihuana? En las calles, amistades. Manny es paciente del centro de rehabilitación New Hope, una organización sin fines de lucro que provee alojamiento y tratamiento contra las drogas a hombres desamparados o de bajos recursos. Manny recuerda el impacto que las drogas tuvieron en su vida y en la de su familia. Los momentos más difíciles de mi vida tenía que ser cuando yo estaba sentado en la corte viendo a mi mamá llorando. Cuando te vas a visitar la tienes que ver por un cristal, no la puedes abrazar, no puedes tener tiempo con tu mamá de verdad. Es duro. ¿Qué opinas que se legalice la marihuana con fines medicinales? Que si lo van a hacer con uso medicinal, yo creo que eso es bueno para la gente que de verdad lo necesita. Pero para que cualquier gente como yo o tú vaya a cogerlo nada más para fumar, yo no creo que es una buena idea. Iván Castellanos es terapista y psicólogo del mismo centro de rehabilitación. Él también ha vivido en carne propia la lucha contra las drogas. Yo empecé a usar la marihuana a los 16 años, porque curiosidad, y después se volvió algo más constante. Hay evidencia, por ejemplo, que la marihuana puede causar problemas cognoscitivos y psiquiátricos. El THC es el componente que hace que tenga el efecto psicotrópico, donde las personas tienden a tener la sensación de que tienen una euforia o que usan para razones de recreación. Iván dice que ha visto los efectos dañinos de la marihuana en los pacientes que llegan al centro buscando ayuda. La persona que usa marihuana presenta un comportamiento, falta de memoria, incapacidad para hacer juicios apropiados. Y con los años, esto es un daño cerebral que puede ser permanente. Trabajo con personas que han fumado marihuana por 15 años y cuando tú hablas con ellos, hay un nivel de inmadurez que no es congruente con la edad. En cuanto a la enmienda 2, que legalizaría el uso medicinal de la marihuana, Iván comenta. A mí no me molesta, me parece incluso hasta necesario que legalicen la marihuana. Lo que me molesta como profesional es la manera como quieren venderte la idea. Entonces me parece que si la quieren legalizar, que hablen las razones verdaderas por las que la queremos legalizar, no promovamos una idea que puede la gente adoptar como un bien común. Bueno, pues este 4 de noviembre usted elige sí o no a la enmienda 2 y el uso de la marihuana medicinal en la Florida.